Se preguntan si va ganando el dragón El B&B contra Jaime Gilberto Esto no es una canción de amor Tan solo es una canción de amor Este verano que no acaba nunca está Volviendo rara la ciudad Donde los de siempre buscan sin lograrlo Alguna razón para despertar En el mar que los vecinos miran a sus hijos Sin saber qué quedará Cuando se haya ido Eso es que he pasado Sin haber vivido aquí Esto no es una canción de amor Tan solo es una canción de amor No es una canción de amor No es una canción de amor Esto no es una canción de amor Esto no es una canción de amor Esto no es una canción de amor Tan solo es una canción de amor Esto no es una canción de amor Tan solo es una canción de amor Tan solo es una canción de amor